Cuando se levanta Ay, que viene dormido Pero la verdad es que ya me toca ir a la chamba Tendré que ir a la chamba Yendo a la chamba Mi primera chamba Recuerdo el día que era la chamba Yo me enamoré En la chamba Ya está bien Una hamburguesa de papas Sí, por favor, dame una hamburguesa Una hamburguesa Bueno, disfrutes Su compra Bueno, chau Uy, ya termine De chamba Ahora me toca ir a la casa Yendo a la casa No, 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 no Die ganze auch